En un campo de fútbol hay tres fases. Hasta el primer cuarto de campo, la fase de iniciación. Del primer cuarto de campo al tercer cuarto de campo, fase de creación. Del tercer trozo hasta el final, hasta la portería, finalización. Esas tres fases, cada una tiene un porqué. En la fase de iniciación, asegurar el pase, intentar no complicarte. Zona de creación, hemos dicho, donde se crea, se aprovecha. Donde se gesta el fútbol. Y ahí es donde se hace, donde se crea el fútbol. Y en la última, zona de... Finalización. Y además, de absoluta imaginación. En algún sitio de eso me la puedo jugar. Y no es que no pase nada, sino que el equipo está detrás mío para ayudarme. Es ahí. Bueno chicos, vamos con la jugada. Tenemos dos partes, ¿vale? Hay una parte, dos jugadas. Vamos a hacer una que es la llamada jugada de desmarque de Villa. Que es un movimiento que hace él desde la zona del centro del ataque. Y rompe en banda al hueco que le deja un compañero. Saque de puerta, balón a banda derecha. Recibe lateral. Va a recibir el medio del campo. Balón al central. Central bajo la lateral. Y ahora se crea el movimiento que os decía. El extremo se va por dentro. Y el punta cae a banda. Haciendo un desmarque. De ruptura para recibir el balón. Va. Sí. ¿Verdad? Sí, a ver, ahora, ahora. Eso es. Eso es. Buena posición medio. Esa sí que es buena. Mini polaco. Estáis pegando todo el rato el balón. Por darle al primer toque, horrible. Todo el rato. Claro, no le esperes, Santa, ¿eh? No le esperes. El desmarque ha sido buenísimo. Segunda. Iniciamos desde un saque de banda a partir del medio del campo. Lateral izquierdo inicia. Para jugar el balón al central. El central se gira, el control orientado. La pasa al medio centro. Queda el balón al otro lateral. Y mientras hay un desmarque a banda, el jugador de banda que recibe, apoyo otra vez de cara al medio centro. El medio centro juega al punta y realiza una pared con el extremo que se había abierto para recibir. Venga, va. Hacéis el movimiento. No ha recibido el balón aún y ya estáis aquí. Venga. Esperad. Carrillo, esperad. Es el momento de la sincronización. Y en el balón, entonces hacemos un movimiento. Hacemos un movimiento para crear el espacio y recogerlo. Buena esa. ¿Cómo salta? Muy buena. Gracias.